Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, búscanos en el grupo Artualízate y suma tu me gusta. Algo parecido a estos pequeñitos, grandes no, nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho uno grande, pero al final no lo vamos a utilizar, necesitamos pequeños. Y luego, una vez que tengamos eso, necesitamos también pegamento y los dos. Chicos, en donde la chica esta está con un paraguas, vamos a hacer como si fuera una lluvia de corazones. Y en esta chica que parece que está sujetando algo, vamos a poner corazones como si fueran los chicos de feria que llevan globos, muchísimos globos, como si fueran su. Y voy a empezar por la lluvia de corazones. Los tags, todos los tags tienen que tener corazones, si no, no los podéis mandar a la asociación. En este, no los podéis poner muy cerca del, no los podéis, no los podéis tocar a la niña. Vamos a hacer como si los corazones, como si los corazones fueran gotas de lluvia. Podéis utilizar cualquier color para, para poner rosa. Podéis repetir y todo eso. Lo dejamos ahí. Si queréis, si queréis, si no tenéis papel blanco, podéis coger de estos con formas y les podéis dar la vuelta que son blancos por detrás. Ahí he cogido la niña. Los pegamos. Da igual como los coloquéis. Lo importante es que se vean bien. No los podéis colocar así, porque si no, no parece un corazón, parece otra cosa. Los podéis colocar torcidos así, un poco rectos, un poco torcidos, pero nunca así. Hoy vamos a hacer el, eh, eh, que se me ha olvidado, se me ha olvidado. Los corazones, da igual cuántos pongáis en el dibujo, lo importante es que se vean. Si no se ven, pues no se pueden quedar. Luego por detrás hay que, hay que escribir algo y poner vuestra firma y poner el, el nombre de la asociación. Los primeros me los ha hecho Tamara, pero no los ha pegado. Ha hecho como, como, como van a ser. Este se movió un poco, pero bueno, me acuerdo cómo era. Podéis utilizar los, los dibujos que sean. No importa que sean así, estos dibujos obligatorios, pueden ser los que queráis. También, tenéis que, podéis poner, eh, corazones y estrellas, corazones y flores, pero siempre, siempre tiene que tener un corazón, porque si no, no los puedes enviar. Luego, cuando terminéis de hacer esto, si os mancháis de pegamento, os tenéis que lavar las manos, porque si no, se os van a, se os van a quedar las manos negras. Esto lo podéis hacer con quien queráis, con vuestros amigos, en el cole si estáis aburridos, podéis hacer el dibujo, o lo lleváis al cole, ya he hecho el dibujo. Bueno, yo para no repetir mucho, voy a intentar repetir los más bonitos, voy a, ay, que me llego. Ahora voy a poner uno que es mi favorito, es este, corazón. Los podéis poner por cualquier tip, por cualquier parte del dibujo, menos en las nubes, o por encima de las nubes, porque si lo ponéis por encima de las nubes, es como si no, como si hubiera un corazón en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, ya he terminado de hacer todos los tags, y ahora os los voy a enseñar y después firmarlos. Ya os he terminado todos, hace un ratito. Se han pegado, ahora. Tamara ahora me va a ayudar para poner el nombre de la asociación. Ah, en la que está sujetando los globos, tenéis que hacer un dibujo, o hacer líneas, o poner un hilo, como si los estuviera cogiendo. Bueno, y hasta aquí llega el vídeo que os preparó Diego para el canal. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte al canal de YouTube, dar me gusta en la manita de abajo y seguir compartiendo. Además, puedes buscarnos en cualquiera de las redes sociales, donde verás otros retos para distintas asociaciones. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros, un besazo y hasta el próximo vídeo. ¡Muah!